Los atletas paraguayos tuvieron una muy buena actuación en el Grand Prix Sudamericano de Atletismo que se llevó a cabo el fin de semana en la ciudad colombiana de Medellín. Freddy Maidana logró primeramente la medalla de bronce al quedar en el tercer lugar en la carrera de 100 metros con un tiempo de 10 segundos y 59 milésimas, quedando a tan solo 15 milésimas de los dos mejores. Posteriormente, en 200 metros, Maidana logró batir el récord nacional con un tiempo de 21 segundos y 17 milésimas, superando en 5 milésimas su última mejor marca lograda el año pasado. En lo que respecta al lanzamiento de jabalinas, el caacupeño Víctor Fatecha se alzó con la presea de plata. Fatecha logró una marca de 75 metros y 9 centímetros. Su registro quedó a 2 metros y 93 centímetros del colombiano Dayron Márquez, quien logró la medalla de oro. El próximo objetivo de ambos atletas nacionales será el Grand Prix a desarrollarse en nuestro país el próximo sábado 14 de junio.